Estas son las cicatrices de un bombardeo en un diminuto taller de zapatos en Kharkov. Escombros, polvo y cristales rotos. Es la tercera vez que sufren un ataque cercano en los últimos meses. Una de las trabajadoras, Larisa, explica desde el pequeño taller, situado dentro de un centro de formación profesional, atacado con un misil, que intentan salvar lo que pueden y han reparado los destrozos, aunque cada vez hunde más una sensación de desánimo y hartazgo. La explosión destrozó parte de la estructura externa y hay un enorme cráter a la entrada. Nadie resultó herido porque el ataque fue de madrugada, probablemente desde Belgorod, una ciudad rusa situada a 80 kilómetros. En el pequeño taller de la marca Storm, que produce unos pocos cientos de zapatos a la semana, trabajan media docena de personas que han comenzado a limpiar y catalogar lo que se ha salvado. Larisa relata que trabaja más de una década en la empresa, que ya han renunciado a tres meses de sueldo y que existe demanda para los zapatos que producen. Antes de la guerra, Kharkov, la segunda ciudad más poblada del país, con 1,4 millones, era un gran centro industrial y, entre otras cosas, producía la mayor parte de calzado de Ucrania. Ahora la ciudad está casi desierta y su economía, en gran parte, arrasada.